Continuarán realizándose las jornadas ambientales en las colonias del municipio capital, para que la ciudadanía conozca detalles sobre el cuidado ambiental, ha sido ido a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Saray Masillas. Son 17 jornadas las que están planeadas para realizarse este año, ahorita ya vamos en nuestra décima jornada, también estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido la ciudadanía en asistir a estas jornadas ambientales, se dan en las distintas delegaciones del municipio. ¿Qué son estas jornadas ambientales? Son integrales, llevamos nuestro módulo de atención a la delegación que compete, aparte llevamos los talleres ambientales, de educación ambiental, donde damos pláticas como del consumo responsable, separación de residuos, cultura del agua, entorno saludable. Saray Masillas agregó que ya se tiene contemplado llevar a cabo el próximo 1 de agosto el plan de reforestación 2021 y se pretende plantar árboles en el centro histórico, sobre todo en aquellos cajetes que no tienen ningún árbol. Vamos a reforestar el centro histórico, aproximadamente 500 especies están destinadas para aquí el centro histórico, en el programa Todos Juntos Reforestamos. ¿Por qué el centro histórico? Porque no sé si ustedes al circular se dan cuenta que hay cajetes que están solos, entonces esos cajetes es a donde vamos a ir a tocar a puertas de los vecinos, que son dueños, que son del frente pues donde está ese cajete y los vamos a invitar a que adopten ese árbol, son árboles ya de cinco metros de talla, entonces es casi una garantía que se puedan lograr por el tamaño que tienen. Árboles de especies que son adaptadas para las banquetas, para que no hagan daños a la infraestructura, entonces ese programa lo vamos a arrancar a inicios de agosto para reforestar el centro histórico a la par, junto con servicios públicos y delegaciones y la Secretaría de Medio Ambiente se hará también el programa anual de reforestación. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.